Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Martes 19 de octubre, miraba yo letilla, la fecha se nos salta, repito, martes 19 de octubre y estamos como cada martes en el programa Aquí y Ahora. Queremos hacer un pequeño guiño a todos los espectadores del programa. Me explico, todavía pueden resonar los olores y los ruidos, los sonidos, de lo que fueron las pasadas fiestas del Rosario. Nosotros, porque tenemos ese material y porque a lo mejor determinado material, pues uno lo pasamos bastante veces, pero otro pasa desapercibido, queremos, repito, hacer dos pequeños guiños en nuestro Aquí y Ahora. Con un programa tan denso y desarrollado a lo largo de tantos días, como es la fiesta Nuestra Señora del Rosario, hay actos que seguimos con especial atención, desde los medios de comunicación, desde la Agüime o desde el público en general de Agüime y el que se acerca a la fiesta. Y hay otros que, por imposibilidad o porque se nos pasa sin darnos cuenta, eso, no le prestamos determinada atención. Si vamos a seleccionar, si hubiéramos hecho una selección exhaustiva de los actos, pues podríamos estar varias horas con el programa, pero ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es recordarles fundamentalmente dos actos que entre la alta gama, el alto repertorio de acontecimientos, yo creo que valen la pena por lo menos subrayarlos un poquito más. Me refiero, y de eso vamos a ver más que hablar, a la presentación de una nueva edición, yo creo que excelente y renovada edición del libro El Perfil de la Sangre, de Joaquín Artiles. Y en un segundo bloque, oiremos y disfrutaremos de Mariví Cabo, una actuación que tuvo lugar en Agüime con su nuevo trabajo, con Aire. Lo hacemos para subrayar, repito, esos dos actos. Comenzamos aquí y ahora. Ojeando, ojeada. Comenzamos curiosa y rápida a esta nueva edición, repito, este formato, tapa dura, calidad en cuanto a sus páginas y demás. El Perfil de la Sangre sobre este acto, o este es el primer acto que intentamos, repito, subrayar. Una nueva edición, editada por el Eustruísimo Ayuntamiento de la Villa de Agüime, de un libro básico y clave para conocer la figura, la excelente figura, la gran figura de lo que fue Joaquín Artiles. Aparte de la cuidada edición, las páginas y la calidad del papel y de la imprenta, también una novedad. La parte final, tienen, perdonen, tienen, acompañan a esta edición, un CD con los poemas de este libro, El Perfil de la Sangre, y con la voz cálida, muchos calificativos le podríamos poner a esa voz de Antonio Abdo, un compañero, yo creo que se puede permitir unos lujos, decir un amigo de Agüime, que aparte de esta colaboración, pues se acerca cada septiembre, ante y cada julio al Festival de Teatro. Una excelente voz para estos textos. Recordamos y subrayamos, Fiesta del Rosario, disfruten de, disfruten y pueden adquirir esta maravillosa obra, y esta maravillosa edición, en las Casas de la Cultura. Veamos y recordamos el momento de esa publicación. Sigue durmiendo y soñando. Sigue soñando y durmiendo. El día de tu alborada, era el solsticio de invierno. Hubo tambores y danzas, y hubo cantares y rezos. Todo el pueblo era la plaza, y la plaza todo el pueblo. El sol se puso de fiesta, una nube frunció el seño, y cuando llegó la noche, una estrella te dio un beso, te dio la luna sus oros, y los padrinos te dieron cédula de señorío, damascos y terciopelos. Tú soñabas y reías sacunado por el viento. No temas falsos augurios, ni a los falsos agoreros, que la historia la hace Dios, y un ángel vela tu sueño. En las noches asustadas, se oyen los pasos del miedo, y las sombras son más sombras, y es más silencio el silencio. Pero espera la alborada, que el alba tiene un lucero. No escuches a los malsines que no creen en tus sueños. La historia guarda con mimo el álbum de tus recuerdos, y tus fastos, y tus glorias se espejean en tu espejo. Eres ayer y mañana. Eres historia y proyecto, con una mitad de púrpura y la otra mitad de pueblo. Tienes solidez de siglos, y eres cristal y sueño. Eres estrofa y poema. Eres el ritmo y el verso, metáfora de laureles y de cipreses eniestos. ¡Viejo Agüímez! ¡Noble Agüímez! ¡Sigue soñando tu sueño! ¡Que un ángel te está velando! ¡Y el viento te está meciendo! ¡Que un ángel te está meciendo! Buenas noches a la familia de Joaquín. Está con nosotros este acto de presentación de la segunda edición del Perfil de la Sangre. Buenas noches, señores y señores. Buenas noches, don Antonio Agdo, que ha colaborado desinteresadamente en este acto y en la grabación del CD que ustedes pueden escuchar en el libro, en la segunda edición de este libro de los poemas de don Joaquín Artiles. En 1992, el Ayuntamiento de esta vía de Agüímez publicó la primera edición del libro de poemas y persopoemas de don Joaquín Artiles, que es el Perfil de la Sangre. Recuerdo como si fuera ahora como don Joaquín me entregó una carpeta azul de esa de elásticos en los bordes, en una de las visitas que yo le hacía de vez en cuando, ya que le gustaba conocer las cosas de su municipio, del que se sentía especialmente orgulloso. Don Joaquín, con una timidez que me desconcertó, me dijo en una ocasión, si yo me atrevería a editar un libro de poemas de un viejo. Me lo dijo así, textualmente. Ni qué decir que yo le contesté de inmediato y con un sí rotundo, cargado de orgullo y de satisfacción. Además, Joaquín, en aquel momento, con toda la unidad del mundo, él, un insigne catedrático, con 89 años, con todo un bagaje cultural importantísimo a sus espaldas, él, con el que solía hablar de poesía algunas veces en algunas ocasiones en las que nos veíamos, me pidió que los leyera antes y quisiera con ellos lo que quisiera. Lo dijo así, leerlo si te gusta, si no, haz con ellos lo que quieras. Que, por favor, le fuera sincero a la hora de hacer una valoración del contenido del libro. Que si no me gustaba, se lo dijera así, de claramente. Luego no di lugar a llegar a Huime para empezar a leer los poemas de Don Joaquín. En el coche que venía hasta Huime ya empecé a leerlo. La primera impresión que me causó la lectura de los poemas fue de una íntima emoción. Estaba ante un libro de poemas clásicos, factura clásica, pero absolutamente intimista, sincero, directo. Eran unos poemas intensos de amor y respeto a su pueblo. Eran unos poemas en los que Don Joaquín nos denudaba su alma y nos hablaba de su niñez, de su soledad, de su muerte que presentía cercana. Había dejado Don Joaquín una preciosa obra de arte en la que el viejo profesor, catedrático, inspector jefe de enseñanzas media, historiador de la literatura canaria al que nadie ha superado, uno de los mayores especialistas mundiales en Gonzalo de Berceo, volcaba todo su saber literario para, traspasando su tarea crítica, legarnos un pequeño tesoro de creación propia. Sin duda, estamos ante un libro de singular valor para la literatura canaria y desde luego de singular valor para el patrimonio cultural de este pueblo. Como dice en el prólogo del libro Guillermo García Alcalde, al que pedí su participación en esta edición, suele decirse que todo es ilusión menos el dolor y que únicamente el arte es portador de consuelo. Nada hay más consolador que la memoria erigida en arte, auténtico desquite del dolor cuando bebe en la fuente inagotable del recuerdo y como en este libro recrea una realidad que sobrevive al tiempo de un gran hombre y da testimonio de su calidad espiritual. De la primera edición de este libro apenas queda ya ningún ejemplar. Por eso pusimos todo nuestro empeño en una nueva edición de calidad que recuperara para los lectores que no lo conocían una gran obra literaria y un gran canto a esta villa de Agüime. Estoy absolutamente convencido de que debemos hacer lo posible para que este libro no falte en ningún hogar de este municipio o al menos que sea leído por todos los vecinos de Agüime. Todos, de alguna manera, nos sentimos retratados o compartimos con don Joaquín Artiles las vivencias y el amor intenso a nuestro pueblo, al pueblo en que, como don Joaquín, nacimos y descansaremos. Las calles de Agüime, su plaza, su templo parroquial, el roca guairo, guayadeque, el canto de los pájaros, el viento, todo se vive aquí como dice el poeta a pulso lento. Y todas las cosas tienen aquí volumen de historia y de arte, como nos demuestra el libro que hoy presentamos en su segunda edición. Que sirva este acto y la nueva edición del Perfil de la Sangre para rendir un homenaje al insigne hijo predilecto de esta villa de Agüime. Muchas gracias. Se vive aquí a pulso lento, sorbo a sorbo y gota a gota. y las horas se dilatan silabeando afanes y recuerdos. Aquí se vive la vida con paladeo de esencias, descansando muy despacio el perfume de las horas, contemplando cómo granan los trigales, cómo mueren las estrellas. y todas las cosas tienen aquí volumen de historia, desde el canto de un jilguero hasta el vuelo de un arcángel. Aquí vine a la vida y me siero en mi cuna. Aquí aprendí a ser niño y a pensar cosas serias. Yo quisiera ser niño como entonces, con el trompo y la comba y el caballo de caña. Yo quisiera ser niño como entonces. Devolvedme los campos de amapolas, devolvedme el paisaje de mi infancia, devolvedme el catón y el lapicero y el ángel que guardaba mis caminos. Que yo quiero ser niño como entonces. Era la mar y era el viento y eran el viento y la mar eché mi cantar al aire y no volvió mi cantar. Arrojé a la mar mi pena y las olas lacunaron con su lento caminar. Con la pena y sin el canto, sin el viento y con la mar sigo penando mi pena y esperando mi cantar. Era el canto, era la pena y eran el viento y la mar. Era larga la ausencia y me dolía el alma. Con ansias de volver a tu regazo se afanaba se afanaba mi sed y mi palabra oteando de lejos el camino y empinando la voz y la mirada. me esperaban me esperaban tus luces y tus sombras tus calles y tus plazas la solemne presencia de tu templo y el temblor de mi infancia. Me esperaban tu cielo tus auroras tus ocasos en llama la gracia de tu gracia alada y leve como espuma del alma. Me esperaban las huellas de los muertos y el eco de mis huellas tan lejanas. La voz de tus silencios inquietantes la carne vegetal de tu labranza y el grito estremecido del ayer presintiendo el mañana. Me esperabas tú mismo tu historia firme y ancha. Me esperabas y esperas todavía mientras crecen mis ansias. hoy vuelvo por estas calles subidas en el silencio porque todos los afanes van por dentro. Estoy solo y no voy solo. Conmigo van los recuerdos que los muros de esta casa no han olvidado mis sueños. Mi cosecha por la vida tiene fracasos y aciertos porque queramos o no son distintos los inviernos. Hice todo el bien que pude. No todos lo agradecieron que en esto de hacer amigos se cometen muchos hierros. Desde pronto y para siempre me tomé la vida en serio y tanto camino anduve que ya no me queda aliento. Hoy cansado del camino firme el alma y roto el cuerpo casi solo me acompaña el recuerdo de los muertos. Palabras y presentación de Antonio Morales Méndez alcalde de la Villa de Huime y de esa voz que decíamos destacada esa voz radiofónica perdón de Antonio Abdo que prestó se prestó valga la redundancia a esa colaboración y a grabar ese CD que acompaña el libro. A continuación pues tuvo lugar la actuación y también queremos subrayar ese acto de Mariví Cabo una cantante una voz femenina que los críticos los especialistas dicen y aseveran uno no lo es que es una de las mejores voces que tenemos en el panorama canario es su primer si no me equivoco es su primer trabajo en solitario se titula Aires con Y lo hemos visto porque nos suena un poco más aunque no hayamos visto la actuación porque lo hemos visto el vídeo promocional en distintas cadenas de televisión tanto a nivel local como nacional es una producción este trabajo de un amigo también de producciones del mar encabezado por Mario Vega y como en toda buena producción pues repito grabado ese vídeo promocional en la zona del burrero y en las costas en algunos de esos invernaderos que están casi desapareciendo trabajo en solitario aire no pudimos grabar porque es un trabajo que está moviendo ahora mismo Mariví Cabo pero si grabarlo entero pero si tenemos algunas de las canciones algunos de los temas y también queremos destacarlo para todos ustedes repito disfruten recordando ya hemos hecho uno el libro de Joaquín Artiles ahora la actuación de Mariví Cabo hasta el próximo martes en la puerta tocan mira ver quién es y si es Alfredo y si es Alfredo no lo quiero ver y si él sigue siempre en querer entrar díganle que pase díganle que pase yo no quiero hablar que tienes mi vida que tienes mi amor que tienes pedazo que tienes pedazo de mi corazón no tengo a mis padres me has hecho sufrir no te lo perdono no te lo perdono me voy a morir no te lo perdono Solo por un hombre, solo por un hombre, solo por tu amor Quince años de niña, tengo veintidós Seis de sufrimiento, seis de sufrimiento y uno de dolor La 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 La, 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 la Madre, qué linda noche, cuántas estrellas, ábreme la ventana, que quiero ver en las lujas, amiga, no, que estás enferma, y el aire de la noche dañarte pueda, ay madre mía, tan solo por ti siento perder la vida. ¿Quién trenza la amorosa, mis nobles canas, sentada al sol conmigo por las mañanas? ¿Y quién hasta tarde, bajo el castallo, al par de mi cociendo, para el año, años enteros, con mi desdicha sola, por compañero? Y estánme de morta, la ropa toda, que en el arca muerta, para mi boda, Y después que me vayan, amor tajado, quítenme estos corajes, que Juan me ha dado, para que no crea, que aún me he muerto queriéndole, cuando me vea. Vendrán todas las mozas, menos dolores, a poner en tus brazos, cintas y flores, Padre, qué linda noche, cuántas estrellas, ábreme la ventana, que quiero ver en las... ¡Gracias! ¡Gracias!